Día de verano en Israel, junio. Antes de todo quiero agradecerte a los potenciales clientes que me han contactado, específicamente del país de República Dominicana, para hacer el negocio de terminación a celulares. La República Dominicana hoy en día se paga alrededor de 0.04% de dólar, el minuto, 0.04% de dólar. Eso se paga hoy en día por minuto. Y andamos buscando proveedores que tengan la capacidad de conseguir los sim, los planes, que eso es lo más complicado en el negocio, en este negocio. Porque todo lo que es el tema técnico, bueno, lógicamente que tiene que tener el potencial partner, el proveedor en este caso, tiene que tener un gateway para hacerlo rentable arriba de 15 canales. Por lo menos, para hacerlo rentable, para que sea bueno, tanto para el partner como también para nosotros. Entonces, si es que tú tienes planes celulares, estás dispuesto a invertir alrededor de 1.000 dólares en un gateway, puedes considerar que el periodo de recuperación de la inversión de esos 1.000 dólares puede ser 3 semanas más o menos, dependiendo del tráfico que tengamos. En la República Dominicana hay suficientes sim de claro que pueden llamar a claro ilimitadamente, por lo tanto ahí se puede aumentar este lugar rentabilidad. Eso quería conversarles. Es un negocio espectacular. El periodo de recuperación de 3 semanas, ¿quién te lo da a eso? De recuperación de la inversión. Es decir, inviertes 1.000, ya en la semana cuarta ya estás ganando. Pero sí tienes que tener los planes. Eso es lo más importante. Desde Nadería, Israel, Sholomo, experto en el tema de telecomunicaciones y terminación. Saludando, buen día. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!